Bueno, como podemos apreciar, se suscitó un hecho de tránsito en plena avenida Sánchez Lima, esquina Azteazu, en la zona de Zupocachi, en la ciudad de La Paz. Un minibus con placa 915YFK colisionó contra un árbol y además contra un edificio que sería la primera escuela de hotelería y turismo de Bolivia. El minibus es de la línea 214, que se dirige desde la zona de Achumani hasta Villa de Victoria. Podemos apreciar esta colisión en este momento. El señor de Plomo es quien sería el conductor del minibus. Vamos a preguntar a los testigos por qué, bueno, en cuanto nos apersonamos al lugar, ni el personal de tránsito quería darnos detalles, como tampoco el conductor, que, como se puede apreciar, está con un nivel de alcohólico bastante elevado. A los testigos en este momento, disculpen señores, ¿ustedes pudieron presenciar el hecho de tránsito? Por supuesto que sí, uno de los amicados es el señor, y por decir que hay trago ahí en su minibus, me ha golpeado con algo duro. Mira cómo está mi cálculo. Sí, señor. Dígame usted, señor, ¿su vehículo se había afectado también? Directamente me ha golpeado a mí, conmigo ha sido el primer vehículo con el que ha impactado. ¿Y aquí en CERN? ¿Se creen bien, recorre? No, 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 no. Señor, ¿qué fue lo que pasó? ¿Por qué colisionó? El freno se entró. ¿El freno? Ver, verificaron a un médico. ¿Usted estaba manejando el vehículo? Sí. ¿Cuántas personas llevaba en el minibus? Aproximadamente cinco personas. ¿Familiares o era de transporte público? Familiares. ¿Usted no está con bebidas alcohólicas? Sí, estoy, soy consciente, no voy a mentir, como la política miente. Estaba en estado de químico, pero me falló el freno. Y lo va a hacer el médico, el mecánico. Hay que ser sincero en la vida. Yo soy de servicio del 98. Con bájer, con bon. Con bájer, con bon. Con bájer, con bájer, con bon. ¿Ahora se personó en este momento en la policía? Son los daños. No podemos empezar. ¿Señor, su vehículo también se vio afectado? Sí, esperando ahora un rato, pero sí, esperando nada más. Gracias. Señores, tomando distancia, por favor, por favor. Señora, no es momento de filmar. Aquí vemos algunos daños del vehículo por este costado. Bueno, la policía ya nos está haciendo un costado para poder ver bien. Bien, vemos acá también la puerta del minibus. Aquí está el árbol. Gracias. 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 Gracias.